Bienvenidos, amigos y amigas del Grupo Viamar y Ford Dominicana. Muchas gracias por estar aquí. Hace ya hoy, más de un año, nosotros empezamos con un reto. Tenemos el lanzamiento de una marca, ¿qué vamos a hacer para ser diferentes? Y resulta que surgió una idea fuera de este mundo. Adquiere tu Ford Territory y al mismo tiempo recibe una estrella en el espacio que podrás nombrar con tu propio nombre o el de un familiar. Estas estrellas estarán ubicadas junto a personalidades que han destacado a lo largo de la historia. Ese modelo, como su nombre lo dice, llegó para conquistar nuevos territorios. No pudimos evitar pensar en todos los seres queridos que a nuestro parecer se merecían una estrella en el firmamento por haber sido literalmente una parte invaluable de nuestras vidas. Esa estrella es la que va a guiar hacia el éxito. ¡Gracias!